...y presentan un programa de danzas que requiere grandes habilidades por su comprensión de los movimientos. Estos logros excepcionales concedieron al conjunto Goretz el título del Conjunto Honorífico de la República de Osetia del Norte. El repertorio del conjunto está basado en la herencia nacional, popular y musical. La audiencia en Rusia y en muchos otros países aplaudidos por sus danzas como las que vamos a ver hoy, que van a ser bailes con dagas, bailes de los montañeses, el vals de Osetia, baile de Alania y unos más que no sé ni decir. Espero que están preparados y estos tienen bastantes cambios, o sea que igual cambiarán en un vistazo, tendremos que esperar entre baile y baile, pero bueno, están en traves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!